En serio, me está dando mucha rabia la peli. Ahora la parejita esta, que jamás será pareja, se va al Indominus Rex, al dinosaurio tan tocho que todavía no podemos ver porque es la sorpresa final. Pero para que se vea bien el sitio en el que está y cree suspense, pues el cristal roto ya no está roto, sino que está todo bien, todo perfecto. Lo han cambiado allí con el bicho que podría haber salido perfectamente o cómo lo han hecho. Pero bueno, que está arreglado mágicamente para que puedas ver el suspense, ver que no hay nada. Y no hace nada, no aparece, le dan comida, no aparece. Y para que aparezca, pues este cristal reforzado que aguanta las embestidas de un dinosaurio, pues la tía hace papapapa con el dedo, para ver si consigue oír algo. Vale, pues parece que no está porque se ha escapado. Pero es que luego enseñan la pared que lo protegía, que no tenía techo. Y era esta pared tan alta, lo habían construido con bloques de hormigón de forma horizontal, así que había como hendiduras horizontales formando una escalera por la cual podía trepar perfectamente. Bien. Ojo a la predicción que voy a hacer, ¿vale? Demasiado cine me he tragado ya. No están enfocando la parte de arriba del muro, solamente la parte, la mitad para abajo del muro, ¿vale? Y solamente se ven arañazos ahí. A que se ha escondido, a que no se ha escapado en ningún momento, porque están solicitando como el rastreo del bicho. Y han entrado, han entrado a inspeccionar, a ver, bueno, sin ningún motivo, han entrado para ver esos arañazos desde más cerca, porque ya se venían desde lejos. Y todavía no les han dado las coordenadas de dónde está. O sea, la está la mujer por un lado y los tíos por otro entrando allí. Va a aparecer, o sea, está dentro, sin más, ¿vale? No ha escalado. Vale, efectivamente, es que... Efectivamente está ahí dentro, ¿vale? Y a uno... Hay tres personas. El tío, que tiene que acabar con esa, así que no va a morir. Luego hay otro que no ha tenido guión, no ha hecho absolutamente nada. Y luego hay un gordo que se ha comido un donut. Adivinad quién muere. Adivinad quién se queda rezagado porque no puede correr. Porque es que se ha comido un donut y ya no puede huir. Vamos a verlo. Bueno, no exactamente. El que no había hecho absolutamente nada es el que se ha comido. Y el otro se ha salvado porque estaban huyendo en la dirección en la que estaba el bicho. Y como era tan lento, pues casi no se había movido de una segunda puerta trasera por la que han podido escapar. Así que le ha salvado el donut. Bueno, ufff. Ah, vale. El del donut también se lo ha comido. También. Los dos. Y sí, efectivamente, se ha escapado por la puerta esta. O sea, lo curioso es que se estaba escapando por... O sea, han salido por una puerta enorme que han hecho así, que es abierto. Entonces han podido pasar por el medio. Y ahora que está prácticamente cerrada de esto, le ha dado la puerta y la ha reventado. O sea, no es que haya entrado por el huequecito o por el medio. No, no. Es que la ha reventado de un cabezazo. O sea, podría haberla reventado igual estando la puerta cerrada. O sea, esta misma pared que ha arañado la ha reventado de un cabezazo. O sea, podría haber... Vale, otro tópico. Lo típico de censuradlo todo, proteged a todo el mundo, porque se ha escapado un dinosaurio enorme devorador de personas y destructor de mundos. Y uno dice, no. No, no, no. No alertéis a nadie porque se nos hunde el chiringuito. Estos tíos lo capturarán sin problemas. Y no aviséis a nadie, que todo el mundo esté tranquilo. Evidentemente... Bueno... Seguro que es así, ¿vale? Seguro que la peli acaba en 10 minutos y ya está. Seguro. No es la típica cosa para que luego esa persona se arrepienta y después de arrepentirse sea comida. ¿Qué va? Vale, varias cosas. Envían a un equipo de gente con armas no letales para capturar al dinosaurio que se ha escapado y evidentemente pues hacen el típico mensaje anticapitalista. No es que hay que recuperar la inversión y no, estos van a morir porque no van a poder hacerlo y nada, que el capitalismo, que no sé qué, capitalismo es muy malo. Mirad, mirad cómo sacrifica a mucha gente con tal de salvar la inversión. Y luego otra. Ahora llegan a un sitio donde les ha mandado el localizador del dinosaurio y se encuentran pues como un trozo de carne. Lo analizan y tiene el rastreador. Y dice, ¿cómo puede ser? Pues deberá saber que se lo han puesto ahí. Deberá entender lo que es un localizador. Un localizador, deberá... Un dinosaurio, ¿vale? No, simplemente el localizador está haciendo pi, 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 pi todo el rato. Pues el dinosaurio estará harto, estará diciendo, déjame en paz, déjame en paz. Y se arranca un cacho de carne para quitarse el sonidito del pi, pi, pi. ¿Quién pondría el pi, pi, pi a algo que tiene que estar dentro de un animal y que no debería sacarse ni nada? Es que es alucinante. Vale, pues ya se ha visto el dinosaurio porque ha aparecido y se los está comiendo uno a uno a estos tíos que han disparado. Las armas no le hacen absolutamente nada. O sea, ¿por qué llevan esas armas si no funcionan para absolutamente nada? O sea, pero ceros, que le da bastante igual. Le da absolutamente igual. Y el dinosaurio, pues tan de expectativa que habían creado, pues es que es un velociraptor grande y feo. No sé, no es... Como así como gordo, grande y bastante más gordo. Pero ya está, no era algo espectacular ahí que te pudieras ver. Y es brutal porque dicen, oh, ¿dónde está? Veo como que se mueven unas hierbas. No debe ser él, debe ser otra cosa. Y de golpe sale de un montón de un matorral muy grande de hierbas, pero muy frondoso, mucho. Aparece él y la gente dice, ¿se puede camuflar? No se veía nada a través de ese matorral. O sea, no estaba camuflado. Daba igual, aunque hubiese sido rojo y amarillo, no se hubiese visto. No se hubiese visto. Vale, ahora algo muy lógico para niños. ¿Vale? Los meten dentro de un giroscopio con una esfera de aluminio transparente. Esto muy Star Trek. Para nada, que vayan por ahí. Entre Diplodocus y Triceratops. Vamos a ver. Un Triceratops te embiste, te da un cabezazo, eso lo manda al carajo y te mata. Si un Diplodocus le da por sentarse encima, lo chafa, lo revienta y te mata. Si le da por darle una patada y te tira por un precipicio o lo que sea, te mata. O sea, hay muchas maneras de morirse con esta chorradita de vehículo. No lo veo yo muy claro. Los niños. O sea, es algo para niños que van los dos niños esos pesados. Que resulta que como están clausurando cierta zona del parque, pues porque se ha escapado una máquina de matar impresionante, pues están diciendo, oye, diles a estos que no, que vuelvan de aquí. No tienen ningún sistema de control remoto la maquinita esta. Y son los niños que se suben ahí de 10 años y tal los responsables de ser lo suficientemente adultos para volver. Y estos, pues, que ven una estampida de dinosaurios huyendo y ellos dicen, no, vamos a pasear por aquí. Seguro que es súper seguro. Mira, mira, o sea, ahora está la mujer esta, la tía de los niños, la que lo lleva todo. Diciéndole a los rangers, estos que no sirven para absolutamente nada, que vayan a salvar a los dos niños que simplemente se han ido a lo suyo. Entonces, porque los ha llamado y no hay cobertura. Y si les ha dado como entender que vuelvan, pero no muy claro, ¿no? Porque es entrecortada. Entonces los niños ven una apertura, algo roto. La valla que está rota. Entonces tienen el aviso de que les ha salido en la pelota esta de hámster para que vuelvan a darse esto. La tía llamándoles, preocupada, no sé qué. Y encima ven algo roto y dicen, vamos a atravesar lo roto para investigar porque somos niños y tenemos que buscarnos problemas. Somos totalmente irresponsables y si no, pues, la trama sería más aburrida. Pero es que encima lo más gracioso de todo es que la valla está rota hacia adentro. O sea, de la zona segura hacia la zona que es peligrosa. O sea, ha sido un Triceratops manso de estos entre los que te puedes estar ahí paseando tranquilamente. El que ha roto la valla para que luego salga el otro. Un poco raro. ¿Sabéis lo que os he dicho de lo jodido que sería que un dinosaurio grande casualmente le diera una patada a estas bolitas de hámster? ¿Y sabéis lo que he dicho de lo peligroso que sería que le diesen un porrazo? Pues el bicho gordo este, el dinosaurio este peligroso, le ha dado una patada a la bola, le ha ido por ahí, se ha chocado con un herbívoro, el herbívoro le ha pegado un coletazo y lo ha destruido. Lo ha reventado. O sea, ya no funciona. Por algo que... El propio herbívoro, por algo que un diplodocus podría haber hecho de una manera mucho más heavy. Ya está. O sea... Por favor, han repetido la típica escena del megáfono. Bueno, los niños han conseguido escapar y han llegado estos dos que jamás van a acabar juntos, pues a la rueda de hámster, a la bolita de hámster esta, por el localizador que tienen, ¿vale? Han llegado hasta allí. Y entonces a la tía, pues no se le ocurre otra cosa que gritar su nombre y... Y le he tenido que decir, para o nos comen. O sea... Otra vez la escena esta, que ya la hicieron en otra. O sea... Brutal. De verdad. El tío este, el militarista, el que quiere hacer de los velociraptores máquinas de guerra y mandarlos a hacer un ejército, quiere probar eso para dar caza al dinosaurio este, que es como 100 veces más grande que un velociraptor, ¿vale? Bueno, 100 no, pero bueno, no lo sé, ¿eh? Sí, seguro que es súper efectivo, ¿vale? O sea... Vale, Moguri, vale. Pues en la siguiente escena se ve como tiene un helicóptero armado con una ametralladora, balas así de largas, pero la mejor opción seguro que acaba siendo lo de los velociraptores. De verdad, estoy seguro que balas así de grandes no serán algo efectivo. Pero fallarán algo y harán que al final sí que vaya el... Lo de los velociraptores. Es que me parece alucinante. O sea, está al nivel de sharnado esto, ¿eh? Y sharnado es increíble, pero esto se supone que es un poquito más en serio. Bueno. Y evidentemente lo de los velociraptores saldrá mal porque tiene que salir mal. Porque como lo hace alguien, por ambición y no por motivo, por amor o por bondad o tal. Entonces los velociraptores fallarán y uno de ellos escaqueará o yo qué sé y se comerá al tío este militarista. Algo pasará, ¿vale? O sea, los velociraptores al militarista se lo comen, fijo. O sea, algo habrá, algo saldrá mal y morirá él. Mientras tanto los niños, 10 y 17 años, una cosa así. Se han encontrado una especie de parque de caraja abandonado. Un almacén, no sé qué, no sé cuántos. Con un coche destartalado, piezas. Y han construido un coche. O sea, han arreglado un coche y ya está. Y funciona perfectamente. Y han ido con él, pues, por ahí. Y justo después han llegado, pues, los otros dos. La pareja que jamás va a acabar juntas. Vale, ahora ha aparecido el helicóptero volando muy bajo. Volando casi a ras de árbol. Le han disparado con la ametralladora al dinosaurio este enorme. Y no le han dado. Vale, entre volar muy bajo. Que, claro, si volase demasiado alto, pues, no podría derribarlo. Y desde tan cerca no le ha dado ningún disparo. Y la han metido ráfaga a base de bien y nada. O sea, lo dicho, lo del helicóptero sale mal porque el dinosaurio este se mete en la cúpula de los que vuelan. Y como vuelan, pues, se chocan contra el helicóptero así, pero a saco. O sea, de una manera bestial de vamos a por el helicóptero mientras huimos del dinosaurio grande. Porque si no, ¿cómo se derribaría? Muy conveniente. Pero muchos, ¿eh? Que dan mucho. Y de unas maneras muy cómicas. Primero uno atraviesa como el cristal de delante. Luego otro le da al que está disparando. Porque se defiende contra ellos disparando. Haciendo mucho ruido. Eso no les asusta. Y entonces uno entra y le tira y se queda colgando de la ametralladora. Luego pasa otro y le da también. Y luego... Pero se chocan mucho. Y no hay tantos que salgan, ¿eh? No hay tantos. Pero es que prácticamente todos chocan contra un helicóptero que estaba... Que tampoco estaba justo en la apertura, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Es que esta película es alucinante. O sea, los dos niños que han, pues, eso, construido un coche a lo MacGyver. Llegan a la zona donde está, pues, toda la gente, ¿vale? Pero hay un muro. Hay un muro de contención. Una puerta y hay como dos militares así mirando. Y ven que los niños llegan en el coche. Y se lo quedan mirando como... Esto es nuevo. Pero no haciendo nada. O sea, como si no entendiesen muy bien qué se tiene que hacer en caso de... De que dos niños estén en la zona de dinosaurios e intenten entrar en la zona de personas. Como que... No ven muy claro que lo que hay que hacer es abrir la puerta. Pasad, pasad, rápido. Y cerrarla otra vez. Como que esperan a que les den la orden. Es muy... No. O sea... Y ahora, como habían decidido no alertar a nadie y no tomar ninguna medida de precaución. Pues todos los pájaros que habían huido de... Así atacan más o menos los dinosaurios. Pues esos pájaros han llegado a la zona donde están todos los humanos. Y les atacan así rollo Moguri, ¿no? Que empiezan a cazar humanos. Ay, Dios mío, qué forzado. De verdad, de verdad. Están todos los pajarracos estos comiéndose a las personas que pasaban por allí. Y Moguri ha intentado cazar los pájaros. Oye, es buena persona en el fondo. Buena gata. Y ha intentado salvar a toda esta gente. De verdad, se ha puesto a la pantalla intentando cazar a los pajarracos estos. Entonces, uno de ellos, así chiquitico. Bastante pequeñajo, ¿eh? Es una cosita así. No es nada, ¿eh? No es mucha cosa. Pues se ha echado encima del pavo. ¿Sabéis la pareja esta que no va a acabar juntas? Porque no hay feeling ninguno y se odian mutuamente. Pues un pajarraco se echa encima del hombre. Entonces la tía, desesperada, coge el fusil. Un fusil que tienen así, pues para que están cazando los pájaros. Y le da al pájaro y le salva, más o menos. Porque un golpecito en la cabeza antes ya se ha visto que ya los mata. Pues el tío se ha levantado y le ha pegado un morreo. Así, así de forzado. Ya está, ya está. O sea, a saco. A saco va la peli. Y todo esto ha pasado delante de los dos chavales. Así que ya se han reunido, ya se han encontrado. Bueno, pues se han salvado a los pajarracos. Se han pillado un coche. Están ahora los cuatro juntos. Y se han ido a ver a los raptores. Porque los van a usar para cazar al raptor gigante. Que es mucho más grande que ellos. Y no puede salir bien. O sea, no... Es que se ve. Se ve que no va a funcionar. Está muy claro.